Hola amigos, ¿cómo estás? Somos bien. ¿Y tú? Bien, gracias. Yo soy un ingeniero ambiental. No creo que calentamiento es la realidad. Pues, la capa de zoom está convertida en más pequeña. Estoy de acuerdo. Necesitamos conservar el medio ambiente. Sí, yo sé, pero yo duro que no tengamos los recursos para orar. Es medio ambiente. Sí, tenemoslos, pero es difícil para ayudar en noche. Sí, y hay ya muchos contaminantes hoy. También el hielo en el norte está derretido. Los pingüinos están nadando. No, es la falta de los pingüinos. No, nosotros protegeremos los animales. Sí, deberemos proteger la biodiversidad. Reciclaje no es necesario. Sí, esto es. Tenemos madera por los árboles. ¡No! Deforestación es mala para el medio ambiente. Sí, es una lástima que seas ignorante. Yo sé ahora sé más del medio ambiente. De la naturaleza, señor ingeniero. Sí. Adiós.